Ha hecho llegar un documento para las 12 del mediodía para firmar el contrato y nosotros hoy en día estamos tratando de disciplinar a nuestras autoridades, a nuestros funcionarios y al parecer usted como representante del gobierno regional se está burlando de nuestra provincia de San Ignacio porque, a ver, a ver, un momento señor, aquí nosotros vamos a disciplinar y las rondas urbanas según nuestro reglamento al funcionario que está incumpliendo, está llegando más de la, pasado la hora, pues se le va a castigar con tres vetazos así es que usted tiene que someterse a estas costumbres de acá de San Ignacio, por primera vez, ya con su autoridad espera un ratito, ya, ahí, a ver en el... compañeras ronderas, acá el señor este, ya, en el... con todo gusto, está bien, ya, otro, con todo gusto, ya, ya, muy bien, gracias señor, son tres